TENATUBE LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO ONLINE LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO 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 LA TELEVISIÓN LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LENENSE LENENSE LA TELEVISIÓN LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LA TELEVISIÓN DEL CONCELLO LENENSE 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 LENENENSE LENENSE 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 ¡Ey! ¡Lenense, Lenense, 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 Lenense... Somos España, Asturias, la cuenca, la puerta de entrada siempre está abierta, no puedo dejar de quererte, hay clubes mayores, con ligas mejores, contigo estaré hasta el día de mi muerte, el club de la mina de negro carbón, la misma locura perdura por siempre, recuerda a Ricardo, lo suyo es pasión, de ti aprendimos lo que es importante, marco mamás, como sitios más fuertes. Mi lema, aquí el corazón del consejo de Elena Compartimos problemas, cargamos la pena Subiendo y bajando, pero siempre la escena Hubo un inicio, pero no hay un final El enense, ya sabes, es un club inmortal El enense, el enense, el enense, el enense El enense, el enense, el enense, el enense El enense, el enense, el enense El enense, el enense El enense, el enense, el enense, el enense, el enense, el enense Soy así, verde y blanco, mi lema Y aquí el corazón del consejo de Elena Furia y entrega, despegas de equipo Espera y verás, otra partida Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Blue de tu pueblo, tu voz de tu gente Siempre pendiente de ti, la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo Seguimos y creen que caemos Los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con bola en mi alma, con bola en mi piel Con bola en la sangre El enense, el enense, el enense, el enense, el enense Soy así, verde y blanco, mi lema Y aquí el corazón del consejo de Elena Furia y entrega, despegas de equipo Espera y verás, su capacidad Somos así, no nos pueden cambiar En cada partido nos dejamos el tipo Saca tu grito, que te oiga el Sotón Blue de tu pueblo, voz de tu gente Siempre pendiente de ti, la afición Somos pocos, pero fieles Sufrimos contigo y contigo Seguimos y creen que caemos Los rivales que esperen Hoy en tercera, mañana quién sabe Lo que es cierto, seguro es que no hay quien nos pare Sal de aquí, aquí moriré Con bola en mi alma, con bola en mi piel Con bola en la sangre, esté donde esté Prende de Pedro y Domingo González Gente que vale y que sabe de esto No importa el dinero, no importa la fama No importa creer en este proyecto Tu humildad corazón, fuerte coraje El verde y blanco, siempre presente Así es este equipo, si es el Lenense Lenense, 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 Lenense Lenense, 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 Lenense Lenense, Lenense, Lenense